3, 2, 1, ¡arrancan! Así inició la carrera 5 kilómetros en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, realizada en el municipio de Tepozuclán, por el Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de México. Celebrando nuevamente como lo hace el ONPRI, pues el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, lo haremos en todo este mes que resta y por supuesto diciembre, con la finalidad de primero invitar a todas nuestras mujeres a moverse, a transformarse en su cuerpo, en su mente, en su alma. Tania Repsta Carreto, dirigente estatal de este organismo, señaló que seguirán promoviendo más carreras que ayudan a fomentar el ejercicio en las familias mexicanas, pero de manera especial la activación de las mexiquenses. Entonces, seguiremos haciendo carreras por nuestras mujeres y para nuestras mujeres. La idea es poder hacer cultura en el deporte y lo más importante es que si las mujeres, las mamás, las que somos mamás, las que somos pilar de las familias, hacemos ejercicio, podemos por cultura, poderles heredar a nuestros hijos la mejor calidad de vida que es hacer ejercicio todos los días. Me divertí, lo disfruté, digo, no iba con la idea del primer lugar, pero sin embargo, pues se siente muy padre, ¿no? Un evento bonito, dentro de lo que cabe, muy tranquilo el recorrido y muy buen ambiente. Al finalizar el evento, en donde participaron hombres y mujeres de diferentes partes del Estado de México, se entregó un reconocimiento a los tres primeros lugares. ¡Gracias!